PESCANDO CON CHEF Hola, hola. El martes fuimos a pescar de noche en Alabama. Y aquí les voy a dejar mis videos en YouTube. Ya saben, me pueden seguir como PESCANDO CON CHEF. A continuación están los videos que agarramos puros peces híbridos en Alabama. Espero que lo disfruten. Bueno. No, no, no. Ya que ni lo grabe porque estaba diciendo. Pero. Me voy. Y. Aquí, Nero. La cañita, mira. Creo que sí, vos. Bueno, no es enarlo. Pero no me gustan estas callitas. Salió bien. Salió bien. Salió bien, viejo. Aguantaste. Dale, dale, dale. Arrayale. ¿Y ahora? Tiktok. Ponle 3 minutos. ¿Cuánto? Tres. No, está grabando. No, vayalos aquí. Jajajajaja. A la otra lo grabamos. A la otra. Ahí está el otro que es acá. Este es híbrido. A la otra. Jajajajaja. Jajajajaja. Secajalo ahí. Aquí. Si. Acercado, acercálo. Acercámelo. Acércámelo. Acercámelo. nos fuimos nos fuimos nos fuimos nos fuimos señores nos fuimos es un striper esta grande este esta grande la bala este esta grande esta grande mira lo que eructo que hibrido miren esto señores este lo acaba de capturar y miren lo que eructo este animal se estan alimentando de sardinas unas sardinas estan comiendo unas llamas de fecha que el chef hizo ahi pesca señores next salva trate la la camara el video miro miren este el teléfono viene el siguiente gente acercalo acercalo en vivo y en directo y me está hablando demasiado en vivo y lo lleva ahí lo lleva salvador el otro saco lo sacó el negro ahí está la tenaza estaba grande este estaba grande un monstruo de híbrido ahí también es un monstruo de híbrido ahí el negro trae otro ayúdale al negro ahí el negro trae otro ahorita te grabo este está bueno señores yo lo voy a grabar escucho agarra ese y metelo ahí ahí estamos ahí está el tercero a la mala ya vieron ya vieron estamos estamos con todos los empezando con chepe es la que la octava captura no la sexta viene next este está grande este está grande ahí está ahí está ahí está ahí está 10 libros papá ahí está miren gente el segundo está bueno el segundo el segundo en la pesca vamos con todo papá personal de chepe segundo la lámpara viejo la lámpara chepe es el bueno aquí se llega ahí está el segundo yo no he pegado ni uno lastimosamente pero ahí estamos ahí estamos ahí estamos no no se arredó ah ah Solo, ¿te estás pegando mucho? ¿Ah? Sí. ¡Cálmate! ¡Aquí viene, yo creo! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡El plomo fue que se reventó! ¡Aquí viene! ¡En vivo, en vivo! ¡Está listo nos da! ¡Aquí viene! Espérame, ahí voy. ¡Ah! ¡Más, tío! ¡Qué pasó! ¡Uh! Lo sacó, se le había ido. ¡Uh! El animal volvió a pegar. ¡Ah! ¡Con una aventura aquí! ¿Quién dijo miedo, papá? Casi se me va, casi se me va Casi se me va Pipo, miren ve Pero lo agarre Lo que importa te fue Yo pensaba que se había ido Si, casi, casi, nos da un poquito más y se me va Ahí voy a poner el teléfono Vamos ahí, sacamos otro Venga, es con papi, viene el segundo gente Viene el segundo Viene el segundo No me vamos a dejar ir porque está bellao Fue Yo no le di hilo, men